El nuevo alcalde de Quito es Jorge Homero Yunda Machado. Tiene 53 años. Llega al cabildo capitalino gracias al movimiento Unión Ecuatoriana. Es médico cirujano y un conocido radiodifusor. Ocupó la presidencia del desaparecido Conartel en el año 2007, nombrado por el expresidente Rafael Correa. Diez años después fue designado por elección popular como asambleísta por pichincha del movimiento Alianza País, cargo que dejó antes de lanzarse a la candidatura de la alcaldía de Quito.